Muy buenas tardes, como siempre, saludamos a todos nuestros televidentes del Canal 8 de Telembigado, con la producción de Vivo Producciones, bajo la dirección del señor Grismaldo Martínez, de Chinojuda, y de Dicel, que está aquí la productora de cámaras aquí de piso en Telembigado. Y hoy vamos a hablar de muchos temas, pero de una sola persona, que nos lo trajimos desde muy lejos, un territorio muy lejano, pero de unas tierras hermosísimas, hermosísimas, que él nos va a contar historias de esa tierra hermosísima que en Colombia se admira y se respeta y se quiere demasiado. También vamos a hablar de un ratico de lo que fue la docema de la cultura en el municipio de Envigado, que fue el 21 de septiembre, perdón, del 21 de agosto al 4 de septiembre, unas fiestas inolvidables, la gente se comportó espectacular, los borrachitos sí, pero se supieron comportar los borrachitos, la gente maravillada con las dos semanas de la cultura, el cierre espectacular, el señor alcalde prácticamente y la secretaria de cultura se fajaron con esas dos fiestas, dos semanas de la cultura primera vez en Envigado, que hace dos semanas, y con una gran fortaleza y es que se pudieron contratar 1.256 artistas envigadeños para que se mostraran en todas las tarimas de todo el territorio envigado y en todas las zonas, inclusive en las veredas, donde estuvo toda la semana de la cultura sus diferentes expresiones gastronómicas, artísticas, culturales, desfiles de motocicletas clásicas antiguas, desfiles de silleteros que se cerró, o sea, un sinnúmero de actividades que se realizaron en estas dos semanas de la cultura del municipio de Envigado. Señor alcalde Braulio Espinosa Márquez, señora secretaria Ruth Verónica Muriel y señores Consejo Municipal de Cultura de Envigado 2021-2023, desde este programa, felicitaciones, felicitaciones y mil felicitaciones porque dejaron el municipio muy en alto en temas artísticos y culturales y demostramos que juntos trabajamos por un Envigado emprendedor y cultural, porque Envigado es tradición. Y con este saludo también quiero saludar muy especialmente a todos mis compañeros del Consejo Municipal de Cultura que día a día, tarde a tarde, noche a noche nos ven, están sintonizando este programa y les tengo una noticia. El próximo 15 de septiembre, este mes, realizaremos la sesión ordinaria del Consejo en el despacho del señor alcalde. ¿Por qué en el despacho del señor alcalde? Porque vamos a tener unos invitados a nivel nacional muy importantes que tienen que ver con la cultura y por eso se hace, se va a realizar esta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Cultura allá en la oficina en el despacho del señor alcalde, quien hace parte del Consejo Municipal de Cultura de Envigado. Pues de esta forma les doy la bienvenida nuevamente a este subprograma del Consejo Municipal de Cultura 2021-2023 y ya sin más preámbulos voy a invitarlos a que conozcan a un artista, a un historiador, a un investigador, a una persona que se conoce su territorio y les hablo del Tolima y se dice Oiga Manu, ¿qué era el lechón a Manu? ¿O cómo se dice José? Ole Manu, bien o no Manu. Ya Manu, aquí les dejo esa cámara Manu, para que disfrute esa cámara Manu. Para que disfrute esa cámara, nada, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy tolimense de pura cepa, vengo de Tierra Caliente, me llaman El Calentano. Sí, se nota por la pinta, José. Dale plenamente, pues me cogieron así como... Pero eso es bacano, pues, se siente tranquilo, pues se siente relajado. Pues tranquilo, tranquilo no, pero tranquilo. Haga en cuenta que está en la sala de su casa, que nos falta solamente el chocolate, que es lo que, si fuera esa obra, ¿qué se tomaría allá en el Tolima? ¿Tintico? Ah, bueno, ahorita Grismaldo por medio y se nos trae tintico, para que disfrutemos un tintico aquí conversando. Interesante me parece. José, cuéntenos quién es José y qué hace José, un tolimense en Envigado. ¿Qué hace un tolimense en Envigado? José es un icononzuno, vive en un municipio llamado Icononzo, Tolima, que queda ubicado en una de las extribaciones de la cordillera oriental. ¿Qué hace José en Envigado? A raíz de un pequeño enlace, me invita a la compañía Tradición, Raíces y Tradición de Envigado, dirigidas por el maestro Ferley. Ferley, sí, yo lo hago para Ferley. A darles un seminario, un tallercito de las danzas folclóricas de nuestro departamento. ¿Qué es lo que se va viendo con ellos? Montando un fragmento de un trabajo realizado que se llama Entre Amores, una investigación que hice por los caminos de herradura de mi municipio de Icononzo, Tolima. ¿Icononzo? Icononzo, Tolima. Icononzo, Tolima. ¿Cuántos habitantes tiene Icononzo, Tolima? 11.570 habitantes aproximadamente. En este momento ha subido la población porque Icononzo es… Hay una zona transitorial en el proceso que hubo de desmovilización, entonces tenemos más o menos 500, 600 desmovilizados que están en esa zona. Hay una persona que tengo aquí vía WhatsApp que quiere conocer su territorio, Icononzo. Icononzo. Que me ha dicho César, llevame Icononzo a conocer Icononzo. Tatiana Zapata. Ella es de Antioquia, de Medellín. Y ella ha querido conocer Iconoso y me ha dicho, César, lléveme algún día a conocer Iconoso. Esa población es del Tolima porque allá hay gente maravillosa. Eso es verdad. Total y plenamente. Icononzo, Balcón del Oriente del Tolima. Icononzo. La gente jovial, el mejor tamal, la mejor lechona. una de las mejores culturas y con eso el Tolima se caracteriza por ser uno del departamento que más amplitud tiene frente a la cultura, frente a las expresiones folclóricas por la infraestructura del folclore, entonces es muy rica en todo. Mucha danza, mucha danza se ve allá en el territorio, sobre todo en el territorio tuyo. En el territorio, pues básicamente de donde yo vengo no, pero en la ciudad musical es cuna de folclora a nivel nacional. Estamos hablando que la parte del oriente no es tan cifrada en la parte cultural, es más que todo en la parte norte, pero sí se maneja algo de cultura, tenemos una historia muy bonita frente a nuestros antepasados en el municipio, es interesante. Venga, que es cierto es que usted y yo estábamos hablando ahora que de allá uno de los grandes coroneles de la época de la historia llevó mucho tolimense de ese territorio suyo, el Tolima y de los llanos a combatir en la batalla de Boyacá de acuerdo a la historia y que eran de los guerreros número uno, o sea primera línea, no primera línea esa, no, 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 primera línea de combate. Pues hombre, si nos vamos a remontar a esa época, sí, el tolimense como su cultura lo dice, es berraco y en esa época aún más, ¿no? En este momento pues la gente ya ha cambiado un poquito. Ya ha mermado la velocidad de la berraquera. Total, pero sí era de machete en mano y toda la cuestión. Oiga mano, Giselle, no se meta conmigo mano porque vea que vea, le hago zumbar. Pero sí, 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 es cierto. De hecho en época de violencia es uno de los municipios más golpeados, básicamente. Fue una época complicada hasta hace más o menos 10, 12, 15 años que todavía se vivían. Bueno, pero ya la gente ha tenido más conciencia, ya ahora hay más conciencia de la convivencia, de convivir, de aprender a gestionar sus propios conflictos en el territorio, me imagino. Sí, 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 la cuestión es que el campesino como campesino, ¿cierto?, tiene su propia identidad cultural y si las generaciones no apoyamos esa partecita, pues el campesino no va a cambiar esa estructura que se maneja y se manejaba antiguamente. Entonces, sí se ha cambiado mucho, sí se ha mejorado mucho, ya no es el municipio conflictivo, básicamente la gente como tal no es el conflicto, el conflicto lo hacían las zonas y los grupos al margen de la ley, básicamente, que llamamos al margen de la ley, porque si lo vamos a mirar desde ese punto de vista, las mismas, los mismos grupos al margen de la ley eran los mismos campesinos, que desafortunadamente de una u otra forma les tocó sí o sí estar en esas agrupaciones, ¿cierto?, por X o Y, pero ahí estaban, era el mismo campesino frente a su misma tierra, básicamente era eso. José Fernando, ¿quién es José Fernando niño, José Fernando adolescente, José Fernando adulto? ¡Wow! José Fernando niño, José Fernando niño es hijo de dos maravillosos campesinos, uno ya no está, que fue, se lo llevó la violencia, básicamente también, y con Onzuro nace en una vereda que se llamaba Asconta, José Fernando niño, un demonio, total. Una papeleta. Una papeleta. ¡Ve, José Fernando, por el cagado, vení! Adolescente, empiezo a amar esto que se llama folclore. Y le tiraban la chancla volada. Sí, todavía. Y el rejo con tres nudos, que era el que castigaba a mi madre. Y usted no amenazaba a su mamá o a su papá cuando, ¡Ve, lo va a demandar con la fiscalía! No, porque en esa época, ojo, porque en esa época algo muy importante era que la ley del papá tenía peso. Se respetaba. La ley de la mamá tenía peso. Se respetaba. Sí o sí. No es como hoy en día que el hijo puede hasta golpear a sus padres y no pasa absolutamente nada. Ajá. De hecho, aún nosotros, mi madre aún vive, gracias a Dios, me acompaña, lo que ella dice se hace. Ajá. Claro que uno ya pues a los 48 veces como que se sale de las manos, ¿cierto? Además, puedo yo salir a con amigos que usted no va a ninguna parte con el cagado. Exacto, entonces, pero ya, ya, pero sí se hacía lo que el papá y la mamá dijera. Lo castigaban a uno con ortiga, que esa vaina era una cosa bestial. ¿Ortiga? ¿Conocen a la ortiga? Sí, claro. Sí, claro, pero es que aquí a nosotros nos castigaban, Gisela era con verbena. También, verbena. Verbena y esa vaina era una cosa… En las piernas y pácatele ya uno con eso. Sí, básicamente. Y el rejo, el rejo que no hace faltar en el Tolima. Pero rejo con el caballo o el rejo del papá. No, rejo hecho con los sobrantes de los cueros del ganado, tostado con los… Eso era complicado. No, me imagino un golpe de esos. ¿Alguna vez te dieron rejo? Pues con esos. Creo que… La verdad, José. Creo que la niñez sí fue con la punta de rejo. Mamá, ¿no? Porque mi papá pues no… No era tan agresivo con los hijos. No, pero sabe que le agradezco eso a mi madre, porque gracias a eso, pues soy… ¿Quién soy? Soy un hombre de bien. Ajá. Y tuve normas y tuve buenas costumbres y tuve una buena educación, una buena formación, que es lo que ya no se ve desafortunadamente en este momento, ¿no? Entonces, empecemos desde la parte educacional, desde ministerios. Van a quitar muchísimas cosas que hacen parte de la formación personal, social del ser humano, más del niño, que ya en los coreos no se ve. Desde el respeto a los docentes. Venga, cuando eras niño, ¿qué cátedra se le daba a los niños para infundir ese respeto desde la misma ola hacia los adultos y hacia los padres? El castigo también venía desde los docentes. El docente lo castigaba a uno y lo pegaba. Ah, con la reglita. Con la reglita. Ponga la mano culicagao y tácate. Y vaya usted de quejas en la casa y vengan, le daban el otro. Ajá. Y los mismos, papá, bueno, si lo castigaron fue por algo. Yo pienso que no. Más que todo, eso viene desde familia. Depende de cómo lo forman usted su papá y su mamá. Claro. De ahí viene todo. El colegio ya es otro cuento totalmente aparte. ¿Por qué? Porque es que los docentes están para formarlo a uno. Formarlo en educación. En educación. Ajá. ¿Eres vos solamente como dijo o hay más? Eh, una hermana. Una hermana, tres sobrinos maravillosos. Somos dos, ella y yo. Perfecto. Ambos somos docentes. ¿Y a qué se dedicaban en ese entonces su papá y su mamá al campo? Al campo. Mi papá tenía cultivos. Ajá. Minita de, no de oro, una mina de arena y se trabajaba con el papá. Sí, ya le voy a decir al ministerio que tomara nota. Al ministerio. Oh, carajo. Tome nota con José Fernando. Esa es la niñez y la juventud de José Fernando en el municipio que me conoce, que aún gracias a Dios es un municipio sano. Venga, ¿y escuela iban normal, con tenisitos normal? En mi época. ¿O les tocaba, cómo se llama? Cotiza. La cotiza, eso. Gracias a Dios a mí me tocó con muchas dificultades, sí, y con muchas necesidades, por ser del campo, pero sí con zapatico, a los que no estuvieron con zapatico ni con tenisito y la cuestión fueron pues mis padres, pero nosotros sí, gracias a Dios, sí con la loncherita de pescado que creo que todos pasamos por ahí, y el fiambre que tocaba llevar para que los compañeros lo quitaran a uno, pero pues sí, básicamente, sí, fue nada. Bueno, José Fernando, ahora pasemos a la parte adolescente, la papelita que siguió conociendo, o no, bachillerato. Sí. Cuénteme esa historia. Fue complicado hablar de esa historia. ¿Era colegio mixto? Era colegio mixto, normal nacional de Icononso, una de las mejores del departamento del Tolima, en Icononso, Tolima. Me echaron de la normal. Un normalista y lo echan. Sí. ¿Y por qué lo echaron? Porque yo era papelita, porque golpeé a un docente en esa época, sí, claro. O sea, si vamos a hablar de honestidad y sinceridad, sí, claro, fue por eso, básicamente, porque uno en su adolescencia y preadolescencia, uno siempre tiene como esas ínfulas de estrellita, yo soy más que todo el mundo, ¿cierto? Sí. Y el profesor, a pesar de que tenemos una formación diferente, uno veía al profesor de otra forma. Ya veíamos a los maestros de otra forma. Entonces, sí, me sacó. Como un poquito a la mente subversiva. Total. Sí. Sí. Pero yo estudié en un colegio salesiano. Sí. La primaria y el bachillerato lo hice en un salesiano aquí en Medellín. No reconozco lo mismo que vos decís, pues, esa mente revolucionaria, pero era para hacer beneficio para mis compañeros. Claro, pero es que hay algo muy importante frente al tema, ¿cierto? Uno lo hace, de hecho siempre me he considerado, hablemos de primera línea, no siendo de primera línea, hablamos de la mentalidad, porque nunca he estado allá, pero sí uno trata de, lo que usted dice, de para el bien, pero a veces está la coyunturita que va para el mal, y uno cae. Bueno, ahora pasemos ya a la parte más adulta de José Fernando. Bueno, José Fernando, a esta edad, 48 años, ¿sí? Bueno, ¿qué hace José Fernando en la parte adulta? José Fernando se empieza a volver adulto a la edad de 8 años, básicamente, y amar todo esto que hace ahorita, que es el folclor colombiano. ¿Eres investigador del folclor colombiano? Sí, me hice investigador gracias a los grandes maestros del departamento del Tolima, como son Gildardo Aguirre, Libardo Delgado, el maestro Luis Fernando Duque, que ya no está con nosotros, el maestro Edgar Sandino, y algo otras personas más, que influyeron muchísimo y que me encantara, más que la danza como bailarín, saber de dónde provenía todo esto. ¿Vos sos bailarín también, o enseñás danza? Yo soy bailarín, soy director coreográfico de una compañía que se llama Colombia Tradición y Folclor. Le voy a corar la cuña. Ok, perfecto. Ah, carajo. ¿Cómo se llama la...? Colombia Tradición y Folclor. Pero está radicada allá en... En el Tolima. En el Tolima. En el Tolima. ¿En Bogotá tenés alguna sed...? Sí, señor, de adultos. En el Tolima trabajo pues con adolescentes, en Icononzo, y en Bogotá trabajo con un grupo de adultos, ya gente profesional que le gusta la danza y no lo ha querido dejar. Me convierto en esto porque... Porque yo quiero que usted me haga un favor antes de que me cuente. Señor. Vamos a un corte de comerciales y me cuenta esa historia. Perfecto, claro que sí. Ya regresamos. Vamos a un corte de comerciales. Vamos a un corte de comerciales. Vamos a un corte de comercialos. Vamos a un corte de comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno José Fernando, quedamos en que nos iba a contar esa parte donde nos dejó. Y como a mí se me olvidan las cosas, quiero que retome. Ah carajo, vamos a retomar entonces. Nada, pues yo nazco como, o empiezo a gustarme este cuento a los ocho años, como bailarín. El grupo de lanzas del colegio, la presentación, la sesión de bandera. Pero de cualquier tipo de baile, o uno específico. De cualquier tipo de baile, de hecho yo bailo folclore colombiano y salón. En este momento, pues obviamente solamente estamos trabajando folclore colombiano, ¿por qué? Porque se ha perdido tanto la identidad de nosotros, que ahora las novedades del momento, pues es lo que tiene peso frente a la tradición oral escrita de Colombia. A perrear. A perrear, sí. Ahora a usted le dicen, vamos a hacer un montaje con el grado octavo, y bailemos salsa choque. Salsa choque, exacto. O el baile como el de la pared. Que con las peladas la pone... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Desafortunadamente, pues todo va cambiando, pero los establecimientos educativos, las secretarías de cultura, las alcaldías, los ministerios, deben, creo que es una obligación, no permitir que esto se acabe por las novedades del momento. No se dice que no es cultura porque es cultura. Es patrimonio. Es patrimonio que no se debe perder, pero ni siquiera en los colegios, porque si hablamos de esa partecita, ya no hay una cátedra en los establecimientos educativos que diga, vamos a ver artística, pero la artística no es solamente colocar a los muchachos a pintar una hoja con una cantidad de mamarrachos, sino enseñarles de dónde vienen, por qué se llama un bambuco, por qué es una guabina, por qué es una rajaleña, por qué, o sea, tener una identidad propia, no la conocemos. Hoy a usted le pregunto, muchacho, ¿de dónde proviene la guabina, chiquincreña? Venga, ¿usted sabe cuál es el gentilicio? ¿Tiene identidad? No tienen ni idea de dónde están parados, por qué. Yo le voy a contar un secreto a viva voz, que en Envigado inclusive lo conocemos y todo el envigaño lo conoce. En cierto año, hace, póngale, 2005, un señor alcalde nos dice a dos personas, uno de ellos en ese momento es concejal y a mi persona, y éramos funcionarios de una secretaría, y nos dice, muchachos, yo quisiera que ustedes me averiguaran, hágalo si quieren un año, en dos años, en tres años, hasta que termine, pues así sea cuando termine mercancía, pero quiero saber lo siguiente, y es, averigüen cuál es la vocación de Envigado. Ok. 2005, y hoy, 2022, no sabemos cuál es la vocación de Envigado. O sea, nosotros decimos Envigado, ¿sabe por qué? Porque en Envigado se volvió multicultural, multidiversidad, que Envigado se volvió ciudad dormitoria. La tradición de Envigado supuestamente debería ser el carriel, que creo que es, la morcilla en lo gastronómico, la empanada envigadeña y las confecciones, porque aquí estaban la mayoría de empresas de confección, estaba Rossellón, y cuando se terminó Rossellón en muchas casas de habitantes de Envigado que se pensionaron, y los pensionaron con plata y con maquinaria, y se quedaron con mucha maquinaria de Rossellón. Entonces, José Fernando, la gente se quedó maquilando en sus casas. Entonces, mire que nos fuimos a recorrer el territorio con el exfuncionario, el amigo mío, y ya hoy, 2022, que nos hemos visto y nos encontramos cada vez, yo le digo a él, oíme, no hemos podido dar cuál es la vocación de Envigado. ¿Y de dónde viene la palabra Envigado? Lo que pasa es que Envigado, a ver, me metió en la grande usted. No, pero le voy a contar lo que me han contado los historiadores y mis antepasados. Aunque Giselle la conoce muy bien de dónde viene Envigado, ¿cierto Giselle? Lo mismo Grimaldo, nuestro director. Ellos la tienen clara porque haciendo televisión día a día, investigando, ellos la tienen muy clara, pero ellos me han enseñado, inclusive les voy a decir a ellos que me soplen un poquito por aquí, por el WhatsApp. De lo que yo conozco José Fernando, Envigado viene por el nombre de la Guadua. Envigado era construido sobre las casas, sobre Guadua, porque Envigado es muy, muy acuífero, tiene mucha laguna en el territorio. Envigado, los indios que vivían en el territorio construían las viviendas era sobre Guadua. No haga de cuenta como el Chocó, no, pero algo similar o parecido. Entonces, y había mucha planta de Guadua en Envigado. Entonces, y de hecho todavía la hay, y hay muchísima, entonces de ahí viene esa palabra de Envigado. La historia, vea, de la quebrada de la Yurá, ¿usted sabe la historia de la quebrada la Yurá? No, pues la verdad he recorrido muy poco, llevo una semana acá. Pero decirle a cómo, a su guía. A mi guía turística. A su guía turística. A mi maravillosa guía turística. Nosotros deberíamos de sentarla. Venga, yo quiero que usted se nos sienta aquí al lado. Claro. ¿Por qué? Diga el nombre de ella completo, José Fernando. Es que realmente el nombre completo no me lo sé. Bueno, solo el primero. Ella se llama, me acaba de bloquear usted totalmente en ese momento. Me mató, me mató con eso. Bueno, pero bueno. Pero ya, ya, ya. Digo, vamos a buscar quién nos sofre por este lado. Sí, claro. José, pero vean, no le voy a contar para que no se ponga penoso. Ella se llama la señora Eucariz. Es una de las codirectoras de la compañía con la cual yo estoy realizando ese pequeño fragmento de mi obra para que ellos muestren un poquitico de mi maravilloso y espectacular folclor tolimense. Pero usted ya, usted ya aquí se ha acercado a nuestra secretaria de Cultura, Ruth Verónica. Hoy tuve el placer. Ella es artista, ella es artista. Creo que hoy conocí a algunas personas, no sé. Ah, Claudia Uribe, la directora de Cultura. Sí, creo que sí fue. Lo que pasa es que, vea, yo le voy a ser sincero, como hace poquito salimos y esas mujeres terminaron molidas. Yo terminé molido, porque a mí me tocó varias tarimas animar y acompañar, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Nosotros, pero ellos terminaron muy molidos porque fueron dos semanas de la cultura. Lástima que usted, pero que viene con poquito tiempo, pero cuando regrese, yo te voy a decir a Eucariz, búsqueme, que nos vamos a encargar de que usted tenga ese contacto con ella, lo voy a invitar al Consejo Municipal de Cultura a una reunión, a una reunión de nosotros para que lo conozca, cómo se maneja el Consejo Municipal de Cultura adentro, lo que hacemos, lo presento y ahí en el Consejo Municipal de Cultura está sentado con nosotros el señor alcalde o su delegado, en ese caso es Juan Gabriel, el secretario de Educación, la secretaria de Cultura, Ruth Verónica, porque no es la secretaria técnica, pero es la secretaria de Cultura y ahí vas a poder comenzar como a mostrar ese talento maravilloso que tiene el territorio del Tolima en Ibagué. Y de hecho, muchísimas gracias, sería todo un placer estar ahí, pero de hecho si nos ponemos a mirar conociendo, porque hasta ahora sí conocí, de hecho la primera vez que vengo por esta parte de Colombia no conocía Medellín, no conocía Antioquia, no conocía en Vigado, no conocía en Vigado la primera vez. Eucariz, ¿a dónde lo ha llevado? Ya lo llevo donde Gloria, Gloria a almorzar. Usted se, no lo ha llevado donde Gloria, Gloria, ¿usted dónde va? Yo me voy el día, si Dios lo permite, yo pienso que estoy viajando el domingo en la noche o el lunes. Llévelo el domingo a donde Gloria, de Gloria. No, pero hay que llevarlo, porque si usted se va de Envigado, y hay tres condiciones que tiene que hacer en Envigado. Sí, ¿cuáles son? Comer morcilla en Vigadeña. Tomar agua y enlatada. No, eso en Antioquia tiene que hacerlo. Morcilla en Vigadeña y enlatada. Enlatada, compañero. ¿Cómo así enlatada? Enlatada. Haga de cuenta, pero morcilla en Vigadeña y enlatada y la venden aquí arriba en el Alto de Misal. Ya que me puedo llevar unos, unas chiquitas para Tolima. Claro. O la tradicional, que la venden allí por, ¿cómo es que se llama esa calle donde vende la morcilla tradicional? Por la Marceliano. Por la Marceliano, en esa esquina, Eucariz sabe dónde la venden. Espectacular. Uno. Dos. Si usted no se ha comido, se va para el Parque Envigado y Eucariz no lo ha invitado a empanada en Vigadeña, parce, no ha llegado a Envigado. No, en serio. Ok, perfecto. No ha venido a Envigado. Ahora se lo lleva o mañana a comer empanada en Vigadeña. Bueno, le voy a hacer dos preguntas yo a usted. Pero termino, espéreme. Y la tercera condición para eso aquí en Envigado es... ¿Qué? A ver si alcanzamos a llegar a la tercera. Ahorita le digo la tercera. Bueno, perfecto. La pregunta mía es... El chicharrón de Gloria. Vea. ¿Qué pasó? El chicharrón de Gloria, el almuerzo... O sea, usted dice... Llega allá y usted lo escoge. Lo ve pequeño así. Sí. Le dice, yo quiero que me frite ese chicharrón. Sí. Cuando se lo frita, le queda espectacular. Y yo no sé, señora, de dónde saca ese sabor de ese chicharrón, porque usted lo ve ahí, lo mete a la freidora y cuando lo saca, saca un kilo de... así. Pero usted va comiendo. Usted no alcanza a comer el cuarto del chicharrón. De Gloria, de Gloria. Que usted... Ya está lleno. O sea, no, y es espectacular el sabor, el sabor de ese chicharrón. Y no le estoy haciendo publicidad a Gloria, de Gloria. Pero hay que cobrar la publicidad. No, no, pero en este caso es porque es único el chicharrón de Gloria, de Gloria. Y usted quiere que yo vaya a comerme el chicharrón de Gloria. No, que almuerce allá. Bueno, perfecto. No, sería así rico. Pero usted aprobó el tamal tolimense. No, yo sé que usted me invita porque aquí me están diciendo que debo llevar a Tatiana Zapata, que me dice, me tiene, ya que me comprometió y me tiene que llevar a la tierra de José Fernando, a comer tamal tolimense y a bailar. A bailar. Bueno, pues hay dos estructuras. ¿Eso es bambuco? Tenemos dos. Contrabandista. 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 No, 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 no la llevemos a Tatiana Zapata a contrabandear, no. Pero sí, a bailar el contrabandista. Ah, a bailar. Que es una de las representaciones más importantes del departamento del Tolima. El contrabandista es una investigación de la mano, Inés Rojas Luna, una investigadora de peso nacional, quien murió en la avalancha de Armero, por un recorrido que hace por todos los municipios del Tolima para averiguar y saber cómo era el enamoramiento de nuestros abuelos, cómo se enamoraban, cómo se conquistaban, cómo se amaban. ¿Es verdad que se conquistaban con baile? Se conquistaban por medio de movimientos corporales. ¿Es como el pavo o como la paloma? Como el pavo y la paloma. La paloma que, me voy a parar un momentico, Giselle, es como la paloma que está ahí y se estira así y entra el palomo. Más o menos. ¿Hay detrás? Claro que sí. ¿Han que parecido? Claro, es que en época de nuestros abuelos. Giselle, venga, usted es la paloma y yo soy el paloma. En época de nuestros abuelos era así. Eucariz, venga, usted hace paloma y yo, pero ¿cuál es el problema, Eucariz? No le quiere que yo le haga un palomito. A José Fernando le va a hacer cómo hace un palomito. ¿Cierto que sí? No, pero hoy es complicado, porque lo que menos tengo es de palomito el día de hoy. Esto era la forma de conquistar de nuestros abuelos, ¿sí? Eran los arrumacos que llamamos o que llamaban nuestros abuelos en esa época. ¿Los qué? Los arrumacos, o sea, la forma en que se miraban para conquistar, porque el enamoramiento en esa época era una cosa totalmente diferente a lo que se ve ahora, ¿no? En esa época era el novio, el pretendiente, la novia y el papá sentado en la mitad. O sea, que no se podían acercar el papá y la mamá. No había podido contactar. La iglesia católica dice, si hablamos un poquitico de folclor, no de Tolima, sino de folclor nacional, dice que una de las estructuras con más crítica por parte de la iglesia es la guabina chiquinquireña. Primero, no es ni siquiera de Chiquinquirá, ¿no? Es del Tolima. Es santandereana. La guabina chiquinquireña nace en uno de los recorridos que hacen las personas, en las romerías que hacían para visitar la Virgen. El tema musical nace… Pero entonces, ¿por qué por eso chiquinquireña? ¿Por qué? Porque se adueñan de la tonada musical, que es un regalo que el maestro Hurtaneta le hace a su hermano en su matrimonio. Escuchan el tema musical, se adueñan del tema musical y ahí nace la guabina. ¿Por qué se vuelve la guabina chiquinquireña? Se vuelve en una danza de amor, montaña y religiosa, básicamente. Entonces, como se hacía en la romería y se terminaban en Chiquinquirá, pues de ahí nace la estructura de la guabina chiquinquireña. Es básicamente lo mismo. Vienen los arrumacos. Ojo, la iglesia católica no permitía que ni siquiera hubiera un roce, porque ese era el pecado más grande del mundo. Entonces, convulgaban y hasta los azotaban. No podía haber un contacto físico. Estamos hablando de época ancestral de nuestros abuelos. Bueno. Hoy en día es diferente, ¿no? Sí, claro. Ya hoy la guabina chiquinquireña es con rapeo. Sí, ya. Y la cuestión es el obviazgo diferente. ¿Cómo es la letra de la guabina chiquinquireña al comienzo? Más o menos, un pedacito. ¿La guabina chiquinquireña? Sí. Pues básicamente... Y yo se la convierto en reggaetón. A ver, ¿cómo es? No, en serio. Deme un pedacito y yo se la convierto y yo le hago la segunda en reggaetón. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven a mi ranchito que te espero con ardor. Y entonces para salir a comerciales sería en reggaetón. Ven, ven, ven. Niña de mi amor. Exacto, más o menos. Yo te espero con amor, mi niña. Exacto. Ya regresamos. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal! 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 alta, artistas de talla mundial viviendo en Envigado, como en la parte de abajo encuentra deportistas de la talla internacional y mundial. ¿No entiende? Y en las PH, o sea, las propiedades horizontales encuentra, a mí que me toca ingresar diario a las propiedades horizontales a hacer unas capacitaciones, usted encuentra un sinnúmero de personas y encuentra un sinnúmero de problemas de convivencia. ¿Por qué le traigo ese tema de convivencia? Porque hemos identificado que la cultura, el artista y la convivencia crean un solo propósito, la paz en el territorio. Pero la gente no se ha querido identificar, o sea, como son multiculturales, entonces vos sos del Tolima y yo soy de Envigado, vos tenés tus tradiciones, yo tengo que respetar esas tradiciones tuyas y tus derechos van hasta donde van los míos y viceversa. ¿Qué es lo que se le está diciendo a la gente en el territorio? Aquí en Envigado nosotros enseñamos eso, estamos enseñando a aprender a convivir bajo la ley 1801 que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, en todo el territorio. Entonces, ¿qué hacemos? Les enseñamos a la gente que de lo cultural, lo artístico, por eso se ampliaron dos semanas, para que la gente se diera cuenta que sí es posible disfrutar artistas como el ejemplo tuyo. ¿Por qué tal eso fue la acogida? Espectacular, es que eso era lleno, lleno. A mí porque se me olvidó decir aquí a nuestro director Gris Maldo que me tuviera unas imágenes para que vos las hubieras podido disfrutar con los televidentes en directo, pues aquí en vivo. Eran llenos, tarimas llenas diario. En los desfiles llenos. Vea que en las comparsas, que las comparsas fue un desfile que se organizaron los funcionarios de la administración y el parque, vea, las calles de Envigado eran así por donde pasaban las comparsas. La cultura, esas expresiones llaman muchísimo, muchísimo, muchísimo público, porque la gente, lo que su muerte dice es muy cierto. Nosotros estamos, ya la gente, ya se está cansando y más los adultos están acostumbrados a ver todas esas manifestaciones. Ya ellos salen a un sitio a ver una presentación de reggaetón o de lo que sea, pues ya no es cultura para ellos. Al ver este tipo de cosas, de desfiles, de presentaciones, de manifestaciones, va a llamar muchísimo público, porque la gente se está cansando de las novedades del momento y quieren volver a rescatar. Ojo, que viene de nosotros mismos, ¿no? Si yo no pongo el granito de arena para empezar a rescatar todo esto perdido, como lo que están haciendo estas dos semanas que ampliaron, pues les va a dar más peso para que la gente, ah, tenemos un festival gastronómico, cultural, artístico, uno de todo rico ir a Envigado estas dos semanas, porque va a tener muchísimas cosas que hacer, más que ir al río, más que ir a visitar otras cosas. Tenemos mucha cultura por aprender, del departamento, del municipio y obviamente me imagino que de otros, de visitantes y más. José Fernando, vos me estabas contando y a los televidentes, ¿cómo vienes educando desde tu trabajo a personas, desde su intelecto, desde aquellas personas con mentalidad de 85 años, 90 años? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso? A ver, bueno, esto es un poquito complejo. Para poder acceder a hablar con un adulto mayor, ¿cierto? Hay que tener un permiso especial por sus hijos o nietos. ¿Por qué? Porque es su historia, la que se va a contar. Claro, claro. Es su vida la que se va a contar, la que vamos a colocar en escena. Total. Para poderlo colocar en Patronato Colombiano de Artes y Ciencias y que digan, oh sí, esta historia vale la pena convertirla en una obra o no, pues hay que tener un permiso especial porque es una de más sacar y decir, bueno, yo hice esto, yo hice eso, hay que caminar, hay que ir por caminitos de herradura una, dos, tres horas, sentarse con el abuelo, tomarse el cafecito al lado de la estufa de leña, con su faldita llena de remiendos, su sombrerito viejo de fiel trico como este o sombrero tolimense y escuchar todas sus historias atentamente y mirar cómo es que las cuenta. Y esto lo convertimos. Y lo que cuentan es maravilloso, espectacular. Uno como que se empelicula, me imagino, con esas historias que vienen dentro de la vivencia, porque no son historias, son vivencias de ese ser humano. Contarles, saber uno que tenía que caminar tres, cuatro horas un domingo para llegar a la misa, al pueblo, antes de llegar al pueblo y encontrarse con una molla que le llamábamos lavapatas en esa época, creo que aún existen, donde lavaban sus pies para colocarse sus únicos aparcates limpios o su único par de zapatos nuevo, colocarse en un rebozo para poder entrar al templo, bien organizaditas porque el domingo se colocaban, la mejor pinta, por eso existe en el folclor los trajes de labor del campo, los trajes de fiesta y los trajes domingueros. No voy a interrumpir, ahora sí me acuerdo de algo, con respeto lo voy a decir, con mucho respeto lo voy a decir. De razón, cierto que en los antepasados cuando utilizaban el cachaco, ese cachaco grueso que iban a la misa los domingos con eso, pero eran alpargatas. Alpargatas o cotizas dependiendo del departamento de región. De razón que yo veo al expresidente Uribe de cachaco, pero con cruz. A carajo. O sea, no ha perdido la tradición. Eso es muy bonito verlo. Es que yo a ese señor algunas veces lo vi en algunas reuniones y yo me quedaba mirándole así y le veía unos cross puestos grises o negros y yo lo veía todo encachacado y yo, pues, bien paisa que es o bien de tradición, no sabría definirlo en ese momento. Entonces yo digo, ¿será que él nos quería recordar indirectamente con ese vestuario de él a aquellas personas que se vestían como vos decís? Tal vez sí. ¿Cómo se vestían en esa época? Tal vez sí, puede ser. Y de esa forma se vestían en esa época. Pero hay un agravante de más peso. Cuando usted llegaba, estamos hablando de 70, 80, 90 años, cuando llegaba al pueblo, al pasar por el parque, si involucramos esta parte con la parte social, tenían que pasar por encima de muchas cadáveres para poder llegar a la misa sin poder mirar. Oíme, y que el sacerdote se enojaba, se enojaba porque cuando veía a alguien llegar mal vestido, no lo dejaba entrar. Claro, y es que miremos la tradición. Hoy en día llegan hasta en top a misa. Dice él, no vuelva a misa. Le dice el padre, ve muchacha, aquí no vas a entrar con esa pintica así de topsitos así y como con chalequitos. No, 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 hágame el favor, va y se viste, muchacha. Y bañese. Ese timbre de voz y ese acento se me parece de alguien, se me trae como… No, no, y es muy profundo. Lo que pasa es que yo a veces hago unas voces diferentes porque como he trabajado en radio también y he hecho unos personajes en radio, pero por respeto y por unas cláusulas yo no puedo sacarlos en público. Pero es más, imagínate que tengo un disco que un día estos… Se lo voy a mandar para que lo escuche. Canto música parrandera. Genial. Pero no con la voz mía. Y la canto con un artista que el que cantó, no sé si allá en tu tierra, se escuchó Mija, échale más agua, lazo… ¿Sí me entiende? Y él y yo cantamos un disco. Nosotros llegamos a componer, a cantar tres discos y el personaje que yo, pues que está ahí, tenía esa voz, pero era la voz que yo hacía. Espere que yo lo mando ahorita para que lo escuche. Ese es César Mesa, imposible, pues porque la voz de… ¿Me entiende? Entonces, es eso. Dentro de la danza, de lo que vos haces, ¿hay transformaciones físicas de la persona? ¿Es exigible o no? ¿O la persona… ¿En qué sentido? ¿Cuándo va a hacer una presentación? Cuando yo va a hacer una presentación, dependiendo, si usted maneja tradición, pues hombre, uno debe guiarse por unos lineamientos, ¿sí? Por lo menos, si hablamos de dos estructuras coreográficas reconocidas en el departamento del Tolima, que son investigaciones, pues fuera de esa estructura no se puede hacer nada porque están bajo una investigación. Si hablamos del San Pedro en el Espinal, si hablamos de el contrabandista Inés Roja Luna, si hablamos de Buen de Noches del Tolima, del maestro Diego Fernando Jiménez del Espinal Tolima, son estructuras coreográficas que son investigaciones y usted no las puede transformar, como también hay muestras folclóricas que usted puede hacer sus propios planos coreográficos y su propia estructura coreográfica frente al tema, la parte métrica. Yo le voy a pedir, ¿qué va a hacer? ¿Qué le pongo un poquito? ¡Ay, carajo! ¿Y es para bailar? Se lo va a mandar. Perfecto, yo lo recibo. Y lo montamos a ver cómo nos va. Para que escuche y verá cómo se escucha. Y no, es muy bueno. Porque ese tipo de música en Antioquia es tradición. Súper bacanísima y es súper pegajosa. Es para bailarla. José Fernando, en esa parte artística, ¿qué se requiere en la academia tuya para que la gente esté allá? ¿Dónde pueden llamar? ¿Dónde se pueden escribir? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué pasos deben de seguir? ¿Qué pasos deben de seguir? Primero, tener disponibilidad de tiempo, amar el folclore colombiano y tener muchas ganas. Exigencias, ninguna. Trabajo. Trabajo y amor a lo que hacen. El artista debe sentir, debe sentir en la sangre lo que hace. Cuando yo estoy en el escenario, yo soy otra persona, yo siento la música. Entonces, eso es lo que uno tiene que transmitir. Y el bailarín, cuando entra a trabajar con nosotros, le empezamos a enseñar esa parte, a sentir, a amar la tradición oral escrita, básicamente es eso. Amar, amar lo que hacen, querer bailar, querer estar ahí. Bueno, José Fernando, ¿dónde se puede comunicar a la gente si le interesa contactarte a vos, hacer parte de esos grupos, conformar esos grupos aquí en Antioquia? ¿Dónde se pueden escribir? ¿Y línea telefónica y redes sociales? Bueno, básicamente, pues aquí en Antioquia estoy, como le digo, estoy de paso. Pero ahí está Eucaris. Ahí está, sí, pero pues conmigo es a mi número celular, que es el 314-431-5281. Repítalo. 314-431-5281 de Colombia Tradición y Folclor. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales Colombia Tradición y Folclor en Facebook. ¿Y en Data Crédito? En Data Crédito también estamos, pero precisamente porque ahora estamos aquí en Antioquia, tratando de darles ese problemita. José Fernando, gracias, gracias. Saludes a la gente allá en el Tolima, en su tierra, que nos están viendo a esta hora, a toda la gente del Tolima, vea. Antioquia, aquí está en Vigado, es su casa. Eucaris, usted sabe que esta es la casa de todos los artistas. El Consejo Municipal de Cultura es su casa, cuando quiera, aquí estamos. Lo voy a invitar para que haga parte en una reunión de nosotros del Consejo Municipal de Cultura, para que multiplique allá en su territorio también. Por aquí lo voy a volver a tener como invitado, José Fernando. Claro que sí, muchas gracias. De todas maneras, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrado, me siento muy contento de visitar esta tierra maravillosa, de conocer a esta gente pujante, esta gente trabajadora, berraca, esos artistas, se conocen a artistas maravillosos en esta compañía. Me siento contento de estar trabajando con ellos y mostrando un poquitico de lo que es la cultura del Tolima. ¿Qué les dejo yo como mensaje? ¿Nos va a dejar algo muy importante? Uno, dos, tres, somos cuatro. Cuatro tamales tolimenses y lechona. Claro, lechona, cuatro tamales tolimenses. Las pueden mandar por ser mi entrega, tranquilo. También, no hay problema. No dejen al lado la cultura, es una cosa maravillosa, no pierdan las costumbres, no nos alejemos de la parte oral escrita de nuestro país, que eso es nuestra identidad, es lo que nos hace tener peso a nivel nacional e internacional, nuestra cultura, lo que somos como nuestra tradición, básicamente. Gracias, José Fernando, a todos nuestros televidentes del Consejo Municipal de Cultura, gracias a Grismaldo Martínez, el director del canal de Telembigado y Vivo Producciones, a Giselle, nuestra productora de piso, a nuestra gran amiga. Por aquí la voy a tener sentada. Los espero en el próximo programa y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!